Se creen dueños de la calle y así es como responden ante la presencia de la autoridad. Con golpes, empujones y una serie de insultos, estos conductores informales de combis buscan evitar que inspectores acreditados de la ATU en San Juan de Miraflores impongan multa a uno de sus compañeros. Le pido documentos, de los cuales no contaron ningún tipo de documento, lo que era la tarjeta de propiedad, el SOA, la solicencia de conducir. Al solicitarnos presentar ninguno y vinieron más personas a agredirnos. No tiene documentos, es una persona extranjera, venezolana. Por las irregularidades halladas a este vehículo informal, le correspondía una multa de 17.200 soles. La sanción no se pudo aplicar por la gresca. Además, tres inspectores resultaron heridos. Se nos motinaron como más de 10 personas, de los cuales nos comienzan a agredir, insultar, palabras o veces, de los cuales me empujan, me agreden, comienzan a golpearme. Esta situación se repite todas las semanas. Combis informales se han apoderado de toda la avenida Miguel Iglesias y los inspectores de tránsito reciben constantes amenazas. Indicando que nosotros no podemos fiscalizar ahí, porque si venimos de vuelta, van a venir de vuelta con más agresión a nosotros. El gerente de Seguridad Ciudadana y Tránsito precisa que los operativos continuarán. En estos momentos ya se está coordinando nuevamente con las comisarías y en especial con Pamplona 1 para ir con ellos y erradicar a todos los vehículos informales que se paran al frente del hospital María Auxiliadora. La denuncia ya fue puesta en la comisaría de San Juan de Miraflores. Los videos en poder de la policía ayudarán a identificar a los agresores.